Mejor establecimiento de hostelería. Su cuidado diseño y su capacidad de adaptación a cualquier momento del día, Gosarieta Ticasita Gauera Arte, lo han convertido, en pocos años, en un referente donde pasar un rato agradable. Su oferta gastronómica es novedosa, internacional y de calidad. Desayunos saludables, pioneros del brunch en Bilbao. Pinchos, menús, meriendas, copas y cócteles. Egunero, tabernakobarra lau aldizaldatzen dute. Productuak fresko eta eguneko momentu bakoitzera egokituta egondaitezen. También celebran todo tipo de eventos con música en directo. Además, su gran actividad en redes sociales y el cuidado inimo que dedican al diseño del local hacen que Brás marque la diferencia. Brás, hostalaritza establezimentu, onena. Yo elijo Bilbao. Bilbao, nire aukera. Descubre más historias Bilbao-Dendak en nuestra web.